¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a una información más del Atlético Bucaramanga que empezará a escribir una nueva historia ahora bajo la dirección de técnica de un argentino de Néstor Oscar Cravioto que llega y que tiene examen en condiciones de visitante tendrá que enfrentar el próximo domingo a las 8 y 10 de la noche a Águilas Río Negro Posición cómoda la de Atlético Bucaramanga el estratega recibe en el grupo de los 8 a este conjunto de Leopardo y por eso no tendrá la excusa de no conocer al grupo y cómo jugará este equipo lo recibe en una posición cómoda ¿Qué dice el nuevo timonel del barco santandereano? Acá les contamos Muy bien, un grupo muy receptivo, con muchas ganas un equipo que no ha conseguido buenos puntos en esta parte final de los últimos 5 partidos pero que bueno, que tienen ganas de mejorar y que tenemos ganas de clasificar así que bueno, a trabajar lo más importante de todo es que ya empezamos a trabajar y que podemos darle algunas nuevas herramientas para que ellos los puedan solucionar Fundamentalmente lo que es lo más importante es ganar y si vos ganás y buscás ganar siempre tenés que tratar de jugar mejor así que eso es lo que vamos a buscar ser un equipo más equilibrado hoy somos una de las vallas más vencidas y la delantera más goleadora así que bueno, tenemos que buscar un equilibrio sobre eso Con respecto al juego anterior, sí, una lástima lo del primer tiempo que el partido dentro de todo estaba controlado y esos dos goles nos llevaron para atrás pero bueno, después también el grupo tuvo la posibilidad de revertirlo y tuvo ese poder y esas ganas de poder revertirlo así que muy contento también por eso Tú y dos personas más para San Andrés Islas con todo incluido Llegó el momento de descansar como te lo mereces El Centro Comercial Cañaveral te lleva a disfrutar Playa, mar, sol y arena te esperan Registra tus compras en septiembre y octubre y disfruta del hotel de Cameron Isleño todo incluido Cañaveral Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental Málaga Avanza la contratación de los estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado en el casco urbano Más de 18 mil habitantes beneficiados Más de 80 empleos directos Con esta obra se mejorarán 20 acueductos y 10 alcantarillados De esta forma estamos construyendo un Santander solidario Buscando soluciones y atendiendo las necesidades con el preciado líquido en todos los territorios Agua siempre para todos Bueno, protagonistas de esta nueva fecha La número 10 de la Liga Colombiana que empieza entonces a llegar a la mitad y que encuentra a un Bucaramanga ahí justo en el grupo de los 8 pero que ya no tiene ahorros Don Arley Durán, bienvenido Hola Arturo, saludo cordial Y Bucaramanga tiene una novedad en su nómina por lo menos de inscritos Dubán Sánchez que llegó a principio de temporada como refuerzo a principio de año en realidad provenía de Cortulú, había jugado en Santa Fe y se lesionó de gravedad pues ahora ante la necesidad y ante la ausencia de Andrés Sarmiento quien no podrá jugar el resto del campeonato fue inscrito por Atlético Bucaramanga ojalá que rinda ojalá que se convierta en una alternativa porque los hombres que van por los costados han sido uno de los déficits de Atlético Bucaramanga en este semestre aquí está Dubán Sánchez el nuevo jugador del equipo Leopardo que seguramente no va a jugar ante Águila Río Negro pero que va a ser parte de la nómina en esta temporada muy bien, he venido trabajando muy bien y más estos días, esta semanita con el profe ha sido muy buena y muy importante para mí hoy hicimos práctica de fútbol me sentí bien ¿crees que estás para jugar? sí, así como estoy entrenando ya estoy para jugar igual hace ya un mes ya venía haciendo físico claro me sorprendió me llamó el presidente que ya estaba listo que ojalá hiciera las cosas de la mejor manera y claro, estoy muy contento de poder aportarle al equipo en esta gran institución sí, ya siento que estoy muy bien gracias a Dios sí, si el profe ya decide convocarme me voy a llevarme algún partido estaré a disposición de él por eso día a día me estoy trabajando de la mejor manera tú y dos personas más para San Andrés Islas con todo incluido llegó el momento de descansar como te lo mereces el Centro Comercial Cañaveral te lleva a disfrutar playa, mar, sol y arena te esperan registra tus compras en septiembre y octubre y disfruta del hotel de Cameron Isleño todo incluido Cañaveral autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental mi nombre es Néstor Andrés Floré Jaimes y me dedico en el cultivo de la modra curso quinto semestre tecnólogo en la agroindustria soy persona de bajos recursos que no cuenta con la disponibilidad de pagar la matrícula de mi semestre gracias a esta beca he podido estudiar cumplir mis sueños hay jugadores en Atlético Bucaramanga que definitivamente han venido perdiendo de lo que han mostrado en este conjunto de los pardos y se les juzga porque han dado buen rendimiento pero que en este momento del equipo hay algunos que no funcionan como debería ser Juan Pablo Zuluaga el lateral y lo hablamos obviamente con mucho respeto acá también en tiro de esquí la verdad muy bien muy bien el profe Cravioto el profe Pablo el profe Dani primero grandes personas muy profesionales con una idea de juego muy clara nos ha venido muy bien eso es un cuerpo técnico que uno ha visto que ha tenido grandes resultados y que pienso que nos va a caer muy bien bueno quiere que nosotros seamos más fuertes en la marca no regalar de pronto tanto la espalda y quiere que ataquemos que ataquemos en triangulaciones con Álvaro y con el volante por este costado que en este caso va a ser pues John pero creo que quiere algo bastante bueno hemos estado trabajando enfocados en esas partes le gusta bastante que ataquemos por fuera y creo que nos vamos a volver mucho más fuertes de lo que somos tú y dos personas más para San Andrés Islas con todo incluido llegó el momento de descansar como te lo mereces el centro comercial Cañaveral te lleva a disfrutar playa, mar, sol y arena te esperan registra tus compras en septiembre y octubre y disfruta del hotel de Cameron Isleño todo incluido Cañaveral autorizado por la sociedad de capital público departamental mi nombre es Néstor Andrés Flores Jaime y me dedico en el cultivo de la modra curso quinto semestre tecnólogo en la agroindustria soy persona de bajos recursos que no cuenta con la disponibilidad de pagar la matrícula de mi semestre Gracias a esta beca he podido estudiar cumplir mis sueños Generación Diamante Siempre Santander Águila Rionegro el rival de Atlético Bucaramanga viene mal en el campeonato en la última fecha venció a 11 caldas en condición de visitante pero su campaña es mala Bucaramanga está obligado a ir a sumar y yo diría que incluso a ganar porque luego se le vienen partidos complejos como ante América de Cali que aunque no viene bien es un rival muy complicado quedó eliminado en copa y la punta todo en la liga el partido será el domingo y nosotros luego del encuentro tendremos como es habitual el resumen esperemos que con una victoria de Bucaramanga porque mire como es el campeonato pierde Bucaramanga y seguramente sale de los ocho pero gana y puede ser tercero o cuarto del campeonato un abrazo y quedamos atentos a lo que pase entre Águilas y el equipo Leopardo Chao